Sánele Sánele Pantanito pa' cantar, Pantanito pa' cantar Verás el rey de los omen, verás el rey de los omen Y arriba vamos, Chirancos Que cuando te oyen tocar, que cuando te oyen tocar Se alegran los corazones y dan ganas de bailar Seguro Mi vida de tu sonrisa, mi vida de tu sonrisa Pantanito pa' cantar, Pantanito pa' cantar, Pantanito pa' cantar El momento es más divino cuando estoy contigo preso Cuando yo tus ojos miro, cuando yo tus labios beso Pantanito pa' cantar, Pantanito pa' cantar, Pantanito pa' cantar Puede ser que es mi locura, puede ser que es mi locura Varios errores comenta, varios errores comenta Pantanito pa' cantar, Pantanito pa' cantar, Pantanito pa' cantar Pero mi pecho asegura, pero mi pecho asegura Que en el terrestre planeta, tú eres la mujer más pura Pantanito pa' cantar, 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 Pantito pa' cantar, Pantito pa' cantar, Pantito pa' cantar, Pantito pa' cantar, Y ahí quedó ese fandanguito Bueno amigos, espero que les haya gustado